Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video de cocina. Vamos a hacer hoy un arrocito con frijolitos fritos. Acá los frijolitos. Vamos friéndolos y vamos a hacer unas alitas fritas. Acá las tenemos preparadas, lavadas y sazonadas. Las tengo tapadas para que queden bien cociditas. También vamos a hacer un pico de gallo, que es limón con tomatito. Bastante limón con tomate picadito. Entonces vamos a freír nuestro arrocito, una libra de arroz. Vamos a ir lavando la chicoria. Y vamos a hacer un fresco de chicha. Bueno, entonces acá tenemos el tomate para hacer el pico de gallo. Tenemos esto que le dicen culantro. O chicoria, ya lavadito. Entonces ya nuestro arroz está bien doradito. Ahora vamos a agregarle chile de pimiento. Una cucharadita de sal. Y el agua. Más o menos yo le agrego a una libra de arroz. Dice que son más o menos un litro de agua. Vamos a esperar a que inicie a hervir para taparlo y ponerlo a fuego lento. Acá tenemos los frijolitos fritos, friéndose. De repente van las alitas. Las tenemos tapadas para que se cuezan bien por dentro. Y vamos a hacer fresco de chicha también. Bueno, entonces acá estamos haciendo el tomatito. Bueno, entonces acá tenemos el fresco de chicha ya con azúcar y vainilla. Acá tenemos el tomatito. Tenemos el limón. Y ahora vamos a picar esta chicoria. Pues vamos a hacer un solo manujo y vamos a cortar. Cuidado, se cortan porque por lo menos yo le acabo de hacer chile este cuchillo y ya está. Con un filo bárbaro. También le agregan un poquito de sal. Vamos a ir agregando limón para que este tomatito se vaya pudiendo. Para que vaya agarrando bastante saborcito. Tienes que echarle una pizca de sal para que quede, no mucho, sí. Bueno, eso va a algo. Ajuste cada uno. Nosotros no cocinamos que estén muy bien. Muy salada. Tiene mucha sal. Gracias. 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 Vamos a ir agregando el tomatito y lo vamos a revolver. Vamos a ir agregando el tomatito. Se llama pico de gallo. Me falta un poquito más de limón. Y listo. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestro piquito de gallo. Está delicioso. El fresquito de chicha. Y ya sacamos las alitas y le pusimos un puntito de sal. Ahora vamos a ver nuestro arroz, cómo va. Vamos a ver. Ya casi está. Y los frijolitos. Fritos también ya están empezando. Ya casi vamos a servir. Bueno, entonces, por fin hemos finalizado. Y acá están las alitas doraditas o fritas. Con pico de gallo. Frijolitos fritos. Y arrocito. Estamos calentando unas tortillitas. Y acá está. A ver. Se pasa. Gracias.